Soy Mon Laferro. Bueno, el ensayo de la mañana, para cualquiera creo que es difícil cantar en la mañana, ¿verdad? Pero lo importante es que puede probar sonido, que eso siempre va a ser una ventaja, por lo menos para entrar más tranquilo al estudio. Así que se agradece poder ensayar. Y nada, yo me siento bien, es una de mis canciones favoritas de Mon, así que por lo menos en interpretación yo sé que va a ser algo importante. Pero eso respecto a mi show, lo que pase ya con mis compañeros va a ser la decisión del jurado, porque muchas veces, independiente de cómo salga la canción, va a depender también si es una canción para poder competir contra otros compañeros. Y los chicos son súper buenos, así que confío en que voy a dar un buen show, pero no sé si ganar. Este es el look, bien dramático. Bueno, me toca con Romeo Santos. Romeo. Y Nino Bravo, que son dos grandes. Nino que lleva muchos años en la imitación, así que lo admiro muchísimo. De hecho, lo veía también cuando era 20 y tenía 17. Ay, siempre cuento lo mismo. Veía a la Amy, a Nino Bravo en la tele y ahora estoy con ella, así que va a ganar. Como todo, con ti nada, 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 nada yo, siempre acá. Yo soy Mon Laferte. No, 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 no. Pues la verdad, no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar Porque vuelves a buscarme una vez más No me pidas que te dé una última noche Y vuelves a buscarme una vez más Si es para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Mi buen amor Mon Laferte abriendo los fuegos Pero aquel no le ha pasado Sí, 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 lo siento, lo siento, lo siento Sí, me desconcentré, soy media dispersa Y ahí me fui en otra, pero lo fallé, lo siento ¿Conoces a Enrique Bumburri? Sí ¿Cantaste con él dónde? ¿Dónde fue? Sé que fue en México, pero no sé No, fue en España ¿En serio? En Los Goya Y Enrique te invitó a participar con él en esta canción Uy Recuérdalo para que no se vea el video Ya, ya lo voy a acordar Son tantas presentaciones ya que se ha olvidado algunas Sí, sí, sí Sí, sí 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 Bestia Enrique, ¿qué le pareció la presentación de nuestra Mola Ferte? Una presentación linda, sutil, suave Sí, el gallo lo escuchaba O sea, mi buena Se escuchó fuerte Pero eso es lindo que no se escuchó como un errorcito, sino que un error Y eso es lo bueno, que el error tenga emblema La cagué Ya, agudos muy difíciles deben ser estos, ¿cierto? Chiquillas del coro Muy difíciles me indican por interno las chiquillas del coro Bien, no tengo nada más que decirte Mola Ferte Porque a esta altura estás en una etapa muy importante Haciendo un gran trabajo Muchas gracias Muy bien, otra gran crítica esta vez por parte de nuestro Cristian Riquelme Y yo le pregunto a Nostra Emilia Fernández Que a mi juicio es perfecta Pero yo me imagino que alguna vez se le habrá salido un gallito así también cantando Claro que sí ¿Y qué se hace? ¿Cómo se va a seguir concentrada? Yo creo que da rabia Da rabia con uno Porque eso realmente es cuando uno se... Es falta de apoyo Es cuando uno se concentra en otra cosa Y relajas el diafragma Y dejas de apoyar Sobre todo en la parte que uno quiere darle más emoción Y te pasa ¿Falta apoyo? Apoyo Ah, apoyo Apoyo, apoyo Ferte A la siguiente etapa ¿Quieres saber quiénes son sus compañeros? Lo vamos a ver a continuación Muchas gracias Mola Ferte Así continúa Yo soy Mola Ferte Mola Ferte Mola Ferte Mola Ferte